Cuando se habla de fiscalización electrónica de velocidad, estamos hablando de medidas que adopta el Estado para disminuir la incidencia de accidentes de tránsito, porque la mayor parte de los accidentes de tránsito del país se producen en la ciudad de Lima. La mayor parte de ellos se producen además en las vías rápidas, que son aquellas que están debidamente señalizadas. Por lo tanto, solicitamos que se reanude la fiscalización de los controles de velocidad en las zonas que están debidamente señalizadas y evidentemente proceder también a una campaña educativa y que permita reactivar la defensa de la vida que en este momento no se viene haciendo. De acuerdo a la Ley General de Tránsito y Transporte, es la Policía Nacional la competente para aplicar las infracciones que correspondan a los incumplimientos de los distintos actores en materia de tránsito. Por su parte, las actividades de señalización son de competencia de los municipios provinciales, en las vías de su competencia, las vías principales, y los municipios distritales también son competentes para señalizar sus vías. Esta señalización tiene que realizarse en función de las premisas establecidas en esta norma. Sí, efectivamente, la administración tributaria de la Municipalidad de Lima es el encargado de realizar la recaudación tanto tributaria como no tributaria de la Municipalidad. Existe un convenio, existe un convenio en colaboración desde el año 1995 con la Policía Nacional a efecto de brindarle el apoyo logístico para todo lo que es las operaciones de tránsito. El Servicio de Administración Tributaria, dentro de ese contexto, del presente año, puso a disposición de la Policía ocho equipos de control de velocidad para que se realice su labor de fiscalización y de control del tránsito. Esos equipos se encuentran debidamente calibrados y lacrados por el INDECOPI. Este año, ya con la entrada y funcionamiento de los nuevos equipos, de los ocho equipos a que hemos hecho referencia, la Municipalidad ha recaudado por concepto de VELOX 24 millones de soles. Y si eso lo comparamos con los 711 millones de soles que recauda la Municipalidad, estamos diciendo que solamente eso implica a un orden del 3.5% de lo recaudado. Es decir, la recaudación en ese sentido no es el fin, es la recaudación no es significativa para efectos de los ingresos de la Municipalidad. En este momento, podemos decir que de los 24 millones de soles a que se ha recaudado a la fecha, le corresponde a la Municipalidad de Lima 18 millones, y a la Policía Nacional 6 millones. Igualmente, dada la problemática suscitada, nosotros hemos aperturado a partir del viernes pasado cinco ventanillas especializadas en temas de atención de control de velocidad. Podemos decir que este año, de los 115.000 papeletas por exceso de velocidad que se han impuesto, solamente han presentado su reclamo, en este momento, 938 personas. Gracias. 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 Gracias.